señoras y señores ya escucharon lo que el madridismo dice el madridismo le dice al mundo del fútbol ínquense ante nuestros pies porque la generación de florentanos dominará el mundo del fútbol y ustedes no van a hacer nada para evitarlo porque ustedes temblarán ante nuestro poder y nuestro arsenal de ataque y no sólo quieren el sextete quieren el seventete el setete ellos no se van a conformar con un simple sextete ya que ellos vienen de ganar la supercopa de europa de la mano de su tortuga ninja y ahora van en busca de la supercopa de españa también quieren la intercontinental la copa del rey la liga con florentanos es posible la champions league de la mano de los referí que todos sabemos las ayuditas que reciben y el mundialito de clubes siete títulos y ellos lo quieren todo ya ganaron uno les faltan seis y ustedes qué piensan ustedes piensan que el real madrid de florentanos dominará el fútbol o que se caerán a pedazos